Las azules aguas del Mediterráneo guardan un dramático secreto. Aquí se enfrentaron hace más de cuatro siglos las dos escuadras más poderosas de su tiempo, la cristiana y la musulmana. Miles de hombres y cientos de barcos desaparecieron sin que se haya encontrado resto alguno. Un soldado español escribió más tarde que en la guerra los hombres caen al mar sin dar tiempo al tiempo de sus muertes. Ese soldado era Miguel de Cervantes, quien habiendo combatido en la mayor batalla naval de la historia de Europa, alude a la vida castrense en su inmortal obra El Quijote. Dos colosales flotas, la imperial española y la otomana, se enfrentaron en aguas de la ciudad griega de Lepanto el 7 de octubre de 1571. Cerca de 600 barcos con 250.000 hombres a bordo. La batalla fue feroz. Murieron 7.000 cristianos y 25.000 turcos. El agua se tiñó de rojo con la sangre de los muertos. Fue un choque de civilizaciones. Fue la batalla naval que decidiría el dominio sobre el continente europeo. El significado primordial de Lepanto se manifiesta en el hecho de que, después de esta batalla del siglo XVI, la flota otomana no volvió a participar en ninguna guerra importante en aguas mediterráneas. En Lepanto, en el actual estrecho de Corinto, el Mediterráneo oculta las reliquias de la contienda. Muchos exploradores, incluido Jacques Cousteau, han buscado sus restos en vano. Pero ahora un nuevo equipo de arqueólogos submarinos ha hallado una evidencia sensacional. La batalla de Lepanto. La mayor batalla naval de la historia. El mar Mediterráneo es un tesoro para el estudio de la historia naval. Una auténtica mina de oro tanto para los científicos como para los aventureros. Nadie conoce mejor estas aguas que los pescadores. Los pescadores locales que en ocasiones tienen la suerte de descubrir una pista que puede ayudar a los arqueólogos en sus pesquisas. Con demasiada frecuencia, sin embargo, pasan inadvertidos los trozos de metal o de madera que pescan con sus redes y que para ellos carecen de importancia. En el puerto de Mesolonguion se realizan los preparativos de última hora para descender en busca de restos de barcos de la batalla de Lepanto. La expedición cuenta con equipos de última tecnología, desde su sonar de escaneado lateral hasta vehículos de control remoto. Un equipo que lleva más de un año preparándose para este momento se dispone ahora a acudir a su cita con la historia. El Aries Star pone rumbo al suroeste, dirigiéndose a alta mar. A bordo se halla un equipo internacional de arqueólogos submarinos formado por Peter Nikolaidis de Grecia, Donald Frey de Estados Unidos y Rupert Breiviser de Austria bajo la dirección del alemán Matthias Kopfmüller. De vez en cuando hallamos objetos que han subido a la superficie, pero hasta ahora de esta famosa batalla no ha aparecido ningún resto. Hay que decir que tampoco se han realizado grandes investigaciones en este lugar y que Lepanto sigue siendo un punto blanco en el mapa de la arqueología submarina. Con la expedición ya en marcha, todos confían en que su metódica organización traerá buenos resultados. Antes de sumergirse en el mar, los arqueólogos han pasado varios meses sumergidos en la gigantesca Biblioteca Nacional de Venecia. Aquí, repartidos entre 68 kilómetros de corredores, se hallan los documentos originales sobre la batalla de Lepanto. Historiadores italianos han descubierto cartas e informes que yacían olvidados, algunos cruciales, redactados antes de la batalla. En el siglo XVI, España era la potencia dominante en Europa y desde Madrid, Felipe II, católico ferviente, regía con mano dura un imperio donde no se ponía el sol. En Italia, los estados pontificios constituían el poder religioso. Al frente de ellos, Roma, con el papa Pío V. El otro centro de poder era la República Veneciana, la capital comercial de medio mundo. La flota del Dux Loredano poseía el monopolio sobre el comercio. Los profesores Marco Morín y Paolo Selmi han descubierto importantes relatos testimoniales que confirman que Venecia se preparaba desde hacía tiempo para la decisiva batalla con el rival turco. Los documentos, algunos de ellos fechados años antes de la batalla de Lepanto, mencionan reuniones nocturnas, nuevas armas secretas y reclutamientos. Hay un nombre en particular mencionado con frecuencia por ser una figura clave, Francesco Duodo, gran diseñador de armas y constructor naval. Sus adaptaciones e inventos tendrían una influencia decisiva en la futura batalla. Contaba con el apoyo de Sebastián Veniero, veterano almirante de la flota veneciana. El imperio otomano penetraba ya en la Europa Mediterránea y los duques venecianos que temían por su monopolio comercial vieron la necesidad de convocar reuniones clandestinas. Además, a Roma le preocupaba la expansión del Islam y Madrid sentía la amenaza del poder militar turco. La capital del imperio otomano era Constantinopla, la Estambul de nuestros días. Con el engrandecimiento del imperio, la metrópoli se convirtió en un importante puerto marítimo desde donde los turcos partían a la conquista de Occidente. El avance por agua y por tierra del sultán Selim, que se había aliado con piratas y renegados cristianos, parecía imparable. En el oriente europeo dejó tras sí un rastro de destrucción. En 1570 el sultán dominaba ya sobre los territorios a orillas del Mar Negro, así como sobre Grecia, los Balcanes y el norte de África. El historiador turco Idris Bostan ha hecho recientemente un descubrimiento trascendental. Ha encontrado documentos originales que se creían perdidos sobre la escuadra turca. Se remontan a la batalla de Lepanto. No había escuadra que hubiera podido sobrevivir a una batalla contra el poderoso imperio otomano. Ningún país podía oponérselo por separado. Ni Venecia ni España tenían los medios adecuados para vencer a los turcos por mar. La única forma de combatirlos era formando una alianza entre ellos. Por toda Europa se extendieron las noticias sobre la al parecer invencible flota otomana y las historias de horror sobre las atrocidades que cometían con sus prisioneros. El Papa estaba alarmado. Más que los saqueos del sur de Europa, los estados pontificios temían la expansión del Islam por Occidente. El pontífice, tratando desesperadamente de contener el avance turco, envió a sus delegados a Madrid y a Venecia porque estaba convencido de que sólo una fuerte alianza militar podría detener al invasor oriental. No en vano pronunció su sentencia. Me alzaré en armas contra el turco. Era algo más que una simple amenaza. En más de doce ocasiones intentó, sin éxito, conseguir la alianza cristiana. Tiberio Morro, archivero del ejército, ha descubierto que el Papa no conseguía sus objetivos por la diferencia de intereses de los poderes implicados. Venecia quería mantener su monopolio comercial a una costa de pagar tasas a los turcos otomanos para poder continuar comerciando, ya que este era su principal objetivo. El Papa, en cambio, no tenía intereses comerciales, sino que le preocupaba la situación desde la perspectiva cristiana. Y el rey de España, Felipe II, por su parte, temía perder las tierras del norte de África conquistadas por su padre, el emperador Carlos V. En sus negociaciones con los turcos, los duques venecianos hacían uso de la diplomacia, pero extraoficialmente, estaban preparando a la ciudad de los canales para la guerra. Es lo que se desprende de las memorias del veneciano Francesco Duodo. Además de un gran número de galeras pequeñas, se tomó la decisión, en 1570, de construir 11 grandes galeazas y equiparlas para la guerra. Con ello, nació un nuevo tipo de navío, la formidable galeaza. Todo transcurría en el más absoluto secreto. Los barcos fueron dotados de una artillería inmensa. Cada uno llevaba de 30 a 40 cañones, que se colocaron tanto en la proa y en la popa, como en vavor y en estribor, para poder hacer fuego en todas direcciones. Este nuevo diseño tenía una ventaja decisiva sobre la tradicional galera de guerra. La galera, utilizada hasta entonces, contaba con sólo seis cañones ligeros y uno pesado en la proa y sólo dos pequeños en la popa. Al disparar sólo hacia delante y hacia atrás, carecía de utilidad si los ataques venían de uno u otro costado. Los arqueólogos a bordo del Aries Stark saben exactamente cómo fueron construidos y equipados estos barcos. Podrían, por tanto, identificarlos si tienen la suerte de encontrar alguno. La batalla tuvo lugar en el Golfo de Patras. Hace más de 400 años que los barcos de guerra cayeron al fondo del Mediterráneo. Se está procediendo a los preparativos finales y control de equipos como el sonar de escaneado lateral que localiza objetos en el lecho marino. Otro dispositivo es el R-O-V, el vehículo de control remoto que funciona como una cámara subacuática hasta una profundidad de 200 metros. Todos los datos emitidos por estos aparatos pasarán a ser analizados en el ordenador. El sonar de escaneado lateral es una de las herramientas más útiles que se conocen. Jocosamente lo llaman el pez. El pez cuenta con sensores de alta sensibilidad que se emplean para dibujar un mapa del lecho marino en imágenes tridimensionales. El sonar produce ondas sonoras y lee los ecos que se proyectan. Hemos cuadriculado la zona de investigación que recorreremos con el barco ayudados por el ordenador. Se puede hacer con toda precisión a escala milimétrica. Hay también dos sensores detrás del barco, un magnetómetro y un sonar de escaneado lateral que registra el relieve submarino. El magnetómetro establece la presencia de cualquier anomalía magnética que podría estar causada por el hierro de los cañones o de las anclas. La búsqueda debe hacerse con precisión y método. Hora tras hora, el barco se desplaza por el diseño de la parrilla. Es un área muy extensa. En 1570, un año antes de la gran batalla, la situación llegó a un punto crítico. La armada turca, con 360 galeras y 50.000 hombres, invadió Chipre, un puesto avanzado veneciano de gran importancia estratégica. Al principio, la ciudad fortaleza de Famagusta opuso fuerte resistencia al asedio turco. La bien guardada fortaleza resistió a los invasores durante meses. Pero sus reservas empezaron a escasear y las municiones tocaban a su fin. Y llegó el momento en que los cañones venecianos enmudecieron. Marco Antonio Bragadino, el comandante de la plaza, se vio obligado a izar la bandera blanca. A pesar de haberse rendido con honor, los conquistadores le cortaron las orejas y la nariz y desollaron vivo al infortunado militar. La caída de Chipre incitó y dio concreción a las negociaciones europeas. Los delegados pontificios en Madrid y Venecia apremiaban, a la vista de los espantosos sucesos de Chipre, por fin tiene lugar la alianza que el papa tan desesperadamente necesita. Lo cierto es que entre todas las partes se alcanzó un acuerdo que fue firmado en Roma el 24 de mayo de 1571. hace pues 400 años se estableció una alianza que en realidad puede ser comparada a la OTAN de hoy en día. La alianza europea se denominó la Liga Santa y sus componentes eran España, Venecia, Saboya, Génova, Sicilia, Malta y por supuesto los estados pontificios. El papa también contribuyó con fuerzas armadas a las órdenes de un estratega excepcional con una brillante carrera el almirante Marco Antonio Colonna quien había combatido contra los turcos en Chipre. En mayo de 1571 en la Basílica de San Pedro el papa confirmó a Colonna en su misión. En nombre de la Liga Santa tenía que organizar una armada europea que pudiese enfrentarse a la flota otomana. Su bandera era la cruz. Se trataba de una guerra santa. Los venecianos sin embargo no contaban solo con la ayuda divina. En el astillero secreto de la ciudad continuaban con urgencia los trabajos del proyecto Galeaza. Se dotó al astillero de la mayor fragua para armas navales de Europa con 5.000 obreros para la construcción de navíos, cañones y velas. La característica crucial del nuevo modelo era la artillería lateral. Para el ingeniero Francesco Duodo y el almirante Sebastián Veniero las Galeazas serían un hito histórico. Su viaje inaugural fue una misión muy especial. Aquí dice que los capitanes venecianos al mando tenían órdenes de encontrar inmediatamente y a ser posible matar al capitán turco Siroco y había que hacerlo con cuidado inteligencia y discreción. Se trata pues de una orden de asesinato del comandante turco. Venecia proveyó a la Liga Santa de su mayor contingente de hombres así como del orgullo de la flota las seis Galeazas. Estas máquinas de combate marcaron un momento decisivo en la historia de las guerras navales. En el Golfo de Patras el Aries Star avanza con cuidado. Para los arqueólogos el descubrimiento de los restos de una galera sería un sueño hecho realidad. El sonar de escaneado lateral está continuamente funcionando. Una búsqueda tan lenta como esta pone a prueba la paciencia de los hombres de a bordo y sobre todo la del experto informático que no puede apartar ni un minuto los ojos de la pantalla. Es parecido a una fotografía aérea como si un avión volara sobre un suelo plano. Cada línea roja indica a una distancia de 25 metros por lo tanto estamos cubriendo un área de 300 metros. Mientras unos depositan su confianza en la técnica otros lo hacen en su experiencia de muchos años. Tanto Donald Frey como Peter Nicolaitis conocen muy bien la zona ya que estuvieron antes aquí en expediciones separadas que investigaban también la batalla de Lepanto. Nicolaitis exploró este golfo en 1976 con Jacques Cousteau el famoso submarinista y su legendario barco Calypso pasaron meses peinando estas aguas sin resultados positivos. El físico Donald Frey por su parte tuvo algo más de éxito. Exploró este mismo terreno hace cinco años con Peter Trocmorton conocido arqueólogo submarino. El sonar de escaneado lateral utilizado por ellos registró ligeros desvíos pero los científicos no pudieron identificar las extrañas cifras de la pantalla del sonar. Frey ha obtenido grandes éxitos con el hallazgo de Pecios siendo su más notable descubrimiento el de un barco mercante de la edad de bronce. Hemos encontrado en nuestras excavaciones colgantes de hasta tres mil años de antigüedad. Se puede encontrar eso o con suerte todavía se pueden encontrar vainas con mangos de oro o de marfil pertenecientes a las magníficas armas de los caballeros que participaron en esta batalla. Los submarinistas utilizarán una mezcla gaseosa llamada Trimex que les permitirá descender a grandes profundidades. Todo está preparado para su primera misión. Ha llegado la oportunidad de hacer un descubrimiento histórico. Tendrán que operar a 60 metros de profundidad una profundidad donde sólo podrán estar durante 30 minutos. Cualquier retraso sería extremadamente peligroso. aquí el lecho marino es un árido desierto de arena y lodo si exceptuamos una depresión del terreno. Los hombres de cubierta ven la sombra en el monitor. Por desgracia no es un secreto del pasado sino un fenómeno demasiado familiar. son surcos dejados por las redes de los pescadores locales. Para los arqueólogos un desastre menor. Todo está revuelto. No hay forma de que encontremos un pecio completo si practican la pesca con barredera. Son armazones que pesan hasta una tonelada y cuando las arrastran por el lecho marino revuelven la arena y lo que haya en todas direcciones. Mira esto. Parece un aparcamiento de coches con todas esas huellas. Bueno, continuemos buscando. No podemos hacer otra cosa. No te preocupes, todo irá bien. Las pesadas estructuras de las redes probablemente han destruido todos los objetos delicados que hubiera en su camino. Ha surgido otro problema que complica aún más la búsqueda. Esta costa ha ido avanzando lentamente hacia el mar, especialmente en la isla de Oksia. Al menos una parte de la zona donde luchó la Liga Santa ha sido tragada por lenguas de tierra. En este trabajo hay que contar con alteraciones en las líneas costeras. En el año 219 a.C. la ciudad griega de Oiniaday era un animado puerto marítimo. Ahora, las ruinas excavadas se hallan a tres kilómetros y medio de la costa. Las ruinas de la antigua muralla y del puerto de Oiniaday contienen importante información para los científicos del Aries Star. La batalla de Lepanto es mucho más reciente, pero la zona también ha resultado afectada por estos depósitos y las antiguas líneas costeras están ahora en parte cubiertas por sedimentos y son zona pantanosa. Podemos suponer, pues, que en el fondo del mar haya varios barcos, pero que estén enterrados bajo los sedimentos. También sería lógico que hubiera otras islas cerca de Oxia y que la línea de costa fuera un camino hacia el interior. Seguramente, los miles de soldados que se hundieron con las galeras estarán enterrados en el cieno que rodea a Oxia. Dos meses antes de la gran batalla, la Liga Santa reunió a sus más capaces capitanes con sus mejores barcos. Los barcos de guerra procedentes de Barcelona, Roma y Venecia se encontraron en el estrecho de Mesina. Y Mesina se convirtió en una gigantesca base naval. La Real, el buque insignia de esta impresionante armada cristiana, atracó en Mesina el 24 de agosto de 1571. Al mando de la espléndida galera se encontraba don Juan de Austria, hijo del emperador sacro romano Carlos V. a él correspondía el mando supremo sobre toda la flota. A la edad de 26 años don Juan estaba en la cúspide de su carrera. Su acertada campaña contra los moros le había granjeado cumplida fama y ahora estaría al frente de 280 barcos en una batalla decisiva para el futuro de Europa. Don Juan recogió por escrito sus impresiones sobre aquellos azarosos días. Todos fueron a la lucha con el máximo anhelo aunque supiéramos que la flota enemiga era mucho mayor que la nuestra. Debido a las victorias obtenidas en el pasado el enemigo estaba acostumbrado al éxito y desestimaban nuestras fuerzas. Al llegar a Mesina don Juan inspeccionó todos los barcos de su flota. Las galeras venecianas contaban con poca tripulación por lo que transfirió allí a soldados españoles. Pero entre los aliados este acto generó tensiones que casi dieron al traste con la Liga Santa. Sebastián Veniero era una persona ya muy anciana Sebastián Veniero el comandante supremo de la flota veneciana era un hombre viejo y colérico. Entre él y don Juan de Austria estalló un violento enfrentamiento en Mesina cuando Veniero colgó a uno de los oficiales de don Juan que según él no había mostrado el debido respeto a los venecianos. Desde ese momento don Juan no cruzó una palabra más con Veniero. Ni las tensiones en el seno de la alianza ni los movimientos de tropas a la salida de Sicilia podían ser mantenidos en secreto. Cuando las noticias llegaron a Constantinopla el sultán reunió a su consejo de guerra. Sus espías trabajaban a conciencia. Los archivos de Estambul lo demuestran claramente. Los turcos otomanos sabían exactamente que España participaría en la inminente batalla. También sabían que el Papa tenía un papel clave en la constitución de la alianza europea y que Venecia estaba construyendo su propia flota. Los espías otomanos observaban los movimientos del enemigo y pasaban inmediatamente la información a los capitanes y almirantes de su flota. La escuadra turca recibió la orden de partir de inmediato hacia el pequeño puerto de Lepanto, estratégica base naval turca en el Golfo de Patras. Lepanto había sido un bastión turco durante años. Tras sus gruesos muros los comandantes musulmanes elaboraron sus planes contra la flota cristiana. Se nombró comandante en jefe al vencedor de Chipre. Su nombre era Ali Pasha. Su segundo era un corsario inteligente e intrépido llamado Ulus Ali Pasha. Se sentían llenos de confianza. Durante décadas la flota turca había salido siempre victoriosa desde aquella batalla de Prebeza en 1538. El mar Mediterráneo era su mar. En las aguas de la bahía de Lepanto los investigadores emplean un nuevo aparato el magnetómetro de protones un instrumento de gran sensibilidad que mide los campos magnéticos del sedimento. La tripulación se siente optimista. El magnetómetro detecta todo tipo de metales como cables hierro o bronce independientemente de la profundidad a que estén enterrados. Siempre que se encuentren en la ubicación correcta hay posibilidades de encontrar cañones, espadas u otros objetos de metal. Por desgracia una maniobra brusca de la dirección da al traste con sus esperanzas. El magnetómetro ha rozado el fondo por lo que se ha estropeado un sensor de profundidad y ahora no conseguimos mantenerlo a la altura adecuada porque no conocemos la distancia a la que está del fondo. Así que hemos tenido que abandonarlo por ahora. No se ha podido arreglar el aparato por lo que el sonar de escaneado lateral es el único en dar información. esto es demasiado pequeño para ser vestigios de una batalla pero tampoco sé lo que es esto casi no hay nada quizá un cañón que se cayera al mar o podría ser un hombre con su armadura porque parece que los cristianos iban tan bien protegidos y cubiertos de acero que cuando caían al agua ahí se acababa todo. Sí, es verdad. Tendréis que estar preparados para encontrar esqueletos. Sí, lo sabemos. Lo sabéis. El 16 de septiembre de 1571 la flota de la Liga Santa salió del estrecho de Mesina y puso rumbo al este. Destino la isla de Oksia. También ellos tenían espías para informarles de los movimientos de la escuadra turca. A bordo de la Real el comandante supremo don Juan de Austria elaboraba su plan de ataque. El comandante veneciano se colocaría con las seis nuevas naves milagrosas las galeazas a la cabeza de la flota. El objetivo del otro capitán veneciano era proteger el buque insignia la galera real. Los cristianos entrarían en combate con las galeras desplegadas en una línea y las galeazas al frente para conducir el ataque. Se preparaba un enfrentamiento definitivo entre la cruz y la media luna. Antes de la batalla me dirigí con unas palabras de aliento a la tripulación y después me arrodillé para rezar y pedir a Dios que me concediera la victoria. Todos los hombres de la galera y de la flota entera hicieron lo propio. Los hombres a bordo del Aries Star llevan varios días de búsqueda confiando en que la suerte le sonría. La monotonía se rompe cuando en la pantalla aparecen unas imágenes muy llamativas. Mirad eso no es que sea mucho No parece un pecio ni nada de eso No Cada vez sale más ¿Estará relacionado? Sí ¡Qué cantidad de fragmentos! Tiene que haber una explicación insólita para esto Es impresionante Sí, lo es Aquí está todo muy tranquilo Este es el tamaño de una de las galeras más pequeñas cubiertas por la arena Hay un ligero ascenso ahí Hay tantos objetivos Pero algo tiene que ser Ahora los científicos tienen que dar sentido a todas estas irregularidades ¿Podrían ser los restos de la galera? Es posible El tamaño de la zona es lo suficientemente grande Este descubrimiento podría señalar el momento decisivo para la expedición Estoy convencido de que no es una zona de vertidos Porque la estructura y las posiciones de los objetos la forma en que están diseminados por una gran superficie hacen pensar más bien en un pecio ¿Será un campo de desechos o un pecio completo? En mi opinión son partes de un pecio La estructura está demasiado repartida para ser un pecio completo ¿Y si hubiera más de uno? Claro Podría tratarse de los restos de más de un barco que resultara destrozado y sus fragmentos esparcidos En octubre de 1571 la armada del sultán estaba preparada para el combate 250 galeras y 60 barcos pequeños de maniobra rápida y 100.000 soldados En el momento de decidir la formación una importante divergencia surgió entre los dos comandantes Ali Pasha y Ulus Ali Pasha Ulus Ali Pasha quería que Al Pasha se mantuviera a la espera cerca de la costa de Lepanto en vez de salir a alta mar donde no tendrá la protección de los cañones que defendía la plaza fuerte Ulus argumentaba que la flota enemiga no se atrevería a entrar en la bien protegida bahía Pero Al Pasha que carecía de experiencia bélica en el mar se sintió humillado con esa propuesta no quería que el enemigo creyese que los turcos eran unos cobardes En consecuencia la flota otomana abandonó la seguridad de Lepanto y se dirigió a alta mar su meta era aniquilar a los cristianos en combate abierto Cuando las dos flotas se encontraron formaron una línea de combate en el Golfo de Patras que cubre una extensión de más de 5 kilómetros Las dos flotas comprendían 600 navíos y llevaban a bordo más de 200.000 soldados Había tal conjunto de barcos que los marineros necesitaron dos horas para colocarse en posición remo contra remo Cada flanco estaba dividido en tres escuadrones principales El mayor enfrentamiento naval de la historia de Europa estaba a punto de comenzar La expedición Lepanto está aún muy lejos de penetrar en los secretos del Golfo de Patras Una fuerte tempestad primaveral les ha obligado a detener sus pesquisas La situación no puede ser peor Hemos localizado la zona y tenemos señales inequívocas de que estamos directamente encima de algunos restos de la batalla de Lepanto Pero con este temporal no podemos sumergirnos ni utilizar los detectores Los arqueólogos aprovechan el tiempo reconstruyendo con ayuda de los gráficos los hechos que se conocen de la batalla Y pocos días después cambia su suerte Son pescadores locales que acuden en ayuda del equipo hablándoles de un viejo y misterioso barco hundido a una profundidad de 10 metros no lejos de la isla de Oxia Es el mismo lugar en que según consta en los archivos comenzó la batalla de Lepanto La batalla empezó con la detonación artillera de ambos bandos Los comandantes tenían que contar ineludiblemente con la actuación de los remeros Para el cristiano Don Juan y el musulmán Alí Pachá este era el día del choque entre dos civilizaciones dos concepciones religiosas diferentes A bordo de la real el comandante de la escuadra cristiana dio la orden de acercarse a los barcos enemigos El barco insignia turco era fácilmente reconocible por los gallardetes que portaba por lo que ordené al timonel que dirigiera la galera directamente hacia él Así lo hizo y los dos barcos se atacaron mutuamente con fuerza extrema Los musulmanes eran superiores en número pero los cristianos contaban con armamento más sofisticado Sus cañones eran muy superiores a las ballestas turcas Se pasó a la lucha cuerpo a cuerpo Se usaron garfios espadas y piquetas La feroz lucha duró horas enteras El final fue un infierno de sangre cuerpos heridos y miembros amputados Testigos oculares hablan de un ruido infernal Recuerdan los truenos de los cañones La explosión de las galeras que eran alcanzadas en la Santa Bárbara Recuerdan los gritos de los heridos Recuerdan también el sonido de los tambores trompetas y pitos que usaban los dos bandos para enardecer a sus soldados Los restos de una vieja galera de guerra descansan en algún punto de los alrededores de la isla de Oxia Los pescadores han proporcionado la primera clave auténtica para la localización del campo de la batalla de Lepanto Los buceadores no dudan en sumergirse para investigar de cerca Escondido entre las hierbas del fondo un trozo de ancla Y a pocos metros se encuentran un campo repleto de restos El lecho marino está cubierto de trozos de madera La primera impresión es de un caos total Poco a poco los submarinistas descifran líneas y formas Una gran cantidad de cuadernas La estructura de un barco La máxima violencia de la batalla de Lepanto se desarrolló en el centro de las formaciones sobre todo alrededor de los navíos de Don Juan y de su rival Alí Pasha Una y otra escuadra arrojaban sobre el adversario una lluvia de balas de cañón para después abordarse y sumergirse en un torrente de feroces combates cuerpo a cuerpo El escritor español Miguel de Cervantes conoció personalmente la espantosa muerte que ronda una batalla naval y viendo que al primer descuido de los pies iría a visitar los profundos senos de Neptuno y con intrépido corazón llevado de la honra que le incita se pone a ser blanco de tanta arcabucería y procura pasar por tan estrecho paso al bajel contrario El Quijote discurso de las armas y las letras Las galeazas construidas especialmente para esta batalla jugaron un papel esencial sus elevadas cubiertas hacían imposible la captura y el abordaje a lo que se unía su capacidad artillera desde todos los ángulos La brillante invención veneciana pronto arrasó la tercera parte de la flota otomana Con sólo cuatro de estos extraordinarios barcos de guerra quedaron destruidas 108 galeras turcas La formación otomana quedó desmantelada y una vez rota a la orgullosa supremacía de la flota del sultán el grueso de la escuadra turca se hundió en el Golfo de Patras Durante más de 400 años han permanecido en el fondo del Mediterráneo los restos de la mayor batalla de galeras de la historia mundial El pecio descubierto por la expedición Lepanto revela sus secretos lentamente Con cada nueva pieza se complementa el cuadro histórico de la batalla Hasta los objetos más pequeños aportan detalles significativos Acunada por el mar entre planchas de madera y cubierta por siglos de cieno aparece la mitad de una bala de cañón El análisis científico deberá determinar su edad y si esta bala de hierro procede de la batalla de Lepanto No lejos de allí un cañón de bronce Los expertos fijarán el origen del arma examinando su forma y aspecto También se encuentra la llave de mecha de un arcabuz arma que pertenecía al equipamiento normal de los soldados del siglo XVI Los arqueólogos opinan que en efecto han hallado una galera de guerra Hemos encontrado estos maderos largos y anchos que nos hacen pensar en la estructura original de una galera mire aquí están de nuevo y aquí abajo las cuadernas estas traviesas largas y continuas sugieren la existencia de una cubierta aunque todavía no podemos determinar si es la inferior o la superior que habría podido separarse del resto tras el hundimiento cuando la desenterremos tendremos más datos pero desde luego está claro que es la estructura soporte de una cubierta Otra clave para ver en esto un barco de guerra y no de carga es la estructura plana de la quilla y la disposición de las cuadernas muy juntas y cruciformes Por fortuna los arqueólogos tienen una reproducción de la real y pueden comparar con ella los restos encontrados La forma es idéntica pero es demasiado pronto para decir si el barco era turco o europeo El pecio es el punto culminante de la expedición un tesoro científico único reposando a sólo 10 metros bajo la superficie del agua probablemente sea una galera el lugar del descubrimiento son las aguas de la isla de Oxia y los archivos así parecen confirmarlo Los científicos saben que esta era la zona en la cual la flota otomana hizo un último y desesperado intento por romper las líneas enemigas Los turcos no fueron fáciles de vencer Sólo cuando llegaron refuerzos y después de que Don Juan de Austria prometiera la libertad a los remeros esclavos se inclinó la balanza a favor de la Liga Santa Los esclavos al lado de los soldados atacaron el barco insignia otomano Ali Pasha el comandante en jefe del sultán cayó bajo un golpe de hacha y Don Juan no desaprovechó la oportunidad para ordenar que la cabeza de su gran enemigo fuera paseada triunfalmente entre los soldados en el extremo de una pica Casi se había ganado la batalla no obstante el inteligente corsario otomano Ulus Ali Pasha seguía con vida Ulus Ali Pasha y sus hombres curtidos en la lucha peleaban salvajemente contra los caballeros cristianos de Malta en el flanco meridional de la flota cristiana cuando fue tomado el buque insignia maltés había a bordo 300 caballeros de la orden y solo sobrevivieron 30 los demás fueron pasados a cuchillo fue una masacre deliberada un acto que debía humillar al enemigo de igual manera que la cabeza de Ali Pasha en lo alto de una pica así que no se trataba solo de matar al enemigo sino también de despreciarlo y ultrajarlo pero cuando se le acercaron las galeras cristianas bajo el mando de Don Juan de Austria Ulus Ali Pasha eligió la retirada huyendo a alta mar aquel día cuando el sol se puso el mar estaba teñido de sangre cientos de barcos habían quedado atrás en el golfo de Patras tumbas flotantes que iban al encuentro de su entierro bajo las aguas los archivos dicen que 30 galeras turcas se fueron a pique hundidas o incendiadas cerca de Oksia por lo tanto este pecio podría muy bien ser una de ellas los submarinistas han encontrado más pruebas de importancia varias espadas partidas algunas con las hojas intactas la corrosión y las incrustaciones las hacen casi irreconocibles por lo que harán falta los análisis correspondientes para determinar si sus portadores eran musulmanes o cristianos para los miembros de la expedición Lepanto este es un hallazgo sensacional aunque implique más dudas que respuestas hemos encontrado parte de un cañón y una bala el cierre de mecha de un arcabuz y lo que para mí es lo más importante una espada es realmente increíble lo bien conservada que está si ahora combinamos todos estos descubrimientos la única suposición posible es que fueron usados en un conflicto bélico la conclusión preliminar es que los restos pertenecen a una galera de guerra pero sigue sin ser evidente bajo qué bandera entra en combate más trascendental aún los científicos creen que por fin han encontrado el sitio exacto donde tuvo lugar la batalla de Lepanto este punto es donde dos poderosos enemigos lucharon un día por el dominio de Europa Lepanto señaló el final de la invulnerabilidad otomana en el Mediterráneo cuando los victoriosos venecianos regresaron a su hogar fueron recibidos por las solemnes notas del Tedeum entonadas en la basílica de San Marcos la ciudad de los canales había triunfado con sus nuevos extraordinarios barcos de guerra las galeazas el almirante veniero fue más tarde elegido dogo de Venecia máximo cargo que mantuvo hasta su muerte Francesco Duodo continuó desarrollando nuevas armas con gran éxito en Roma en la basílica de San Pedro el papa Pío V proclamó al comandante supremo don Juan de Austria salvador del mundo cristiano después de la sensacional victoria Felipe II nombró a su hermano gobernador general de los Países Bajos Marco Antonio Colonna el almirante papal también se convirtió en un héroe de guerra especialmente después de la marcha triunfal en la que ofreció al santo padre 120 prisioneros turcos aún hoy en día dedica el papado un recuerdo a los caídos y héroes de Lepanto sus descendientes se reúnen cada año en el Vaticano bajo los estandartes originales de la batalla los Colonna y otras distinguidas familias venecianas y españolas honran a sus antepasados y sus heroicas muertes pero tampoco en Estambul han caído en el olvido los acontecimientos del siglo XVI la derrota turca en Lepanto terminó con el mito de la inmunidad naval de los otomanos casi nada queda hoy que nos recuerde a Ali Pasha el comandante en jefe de la flota el sultán concedió sin embargo a su segundo Hulus Ali Pasha el título honorífico de Kilik la espada en una pequeña mezquita un sarcófago lujosamente decorado conmemora el arrojo de este hombre la expedición Lepanto toca a su fin sus componentes tienen motivos sobrados para celebrarlo ya que por primera vez el Mediterráneo ha revelado el escondite de sus antiguas reliquias reliquias que han permanecido ocultas bajo sus aguas durante más de 400 años ha sido una expedición plagada de dificultades pero al mismo tiempo de éxitos hemos localizado los navíos y dos campos con fragmentos uno grande y otro más pequeño en el corazón de esta gigantesca batalla naval era algo así como buscar una aguja en un pajar pero al final lo conseguimos queda mucho por encontrar quizá pescadores locales aporten de nuevo indicios tan valiosos la batalla que abrió nuevos mundos a Cervantes continuará atrayendo a exploradores y científicos que deseen conocer la historia completa de una época en que la cruz y la media luna lucharon por el futuro de Europa la misma de la vida Gracias.